¡Muy buenas chavales! ¡Gremelo! Y estamos en RainbowSage Y madre mía, el sábado, sabadete, que se nos viene encima ¿Por qué? Porque para empezar tenemos a las 5 de la tarde La final del torneo de PS4 Que estamos organizando, tengo muchísimas ganas Tengo ya todo ahí preparado, todos los overlays, todas las cositas ¡Buah! Está muy guapo gente, creedme que va a estar muy chulo Así que acompáñadme todos, tenéis abajo el link de la descripción Para que podáis ver el tema de la final del torneo de PS4 Ahí está viendo un poco los equipos y literalmente son todos champions Es una maldita locura, literalmente, ¡guau! Y además, a las 9, unas horas más tarde, tendremos el Ubisoft Forward Tendremos drops, tanto de amuletos, como estaré regalando Bueno, regalando, estaré mejor dicho, dando códigos de créditos R6 Juegos de R6, por ejemplo, la última edición También estaré regalando otros juegos Me has dicho, dando otros códigos de juegos En fin, será una maldita locura A las 5 el torneo y a las 9 tendremos drops Y estaremos viendo la conferencia de Ubisoft Donde nos enseñarán, por fin, Rainbow Six Extraction Además, hay sorpresitas También veremos tema de Crespi También veremos, seguramente, otros nuevos juegos de Ubisoft Y nada, que estoy súper contento en el día de hoy Estoy súper emocionado ¿Ves la palabra? Emocionado ¡Dios! ¡Uy! Te rompe, gente Así nada, os dejaré el link abajo en la descripción Y estaremos prácticamente todo el día en directo Un placer Y hasta ahora ¡Adiós! Muy bien, chavales, caramelo Y estamos en un nuevo vídeo más Para el canal Y hoy, en Rainbow Six Extraction Estamos en el mapita de frontera Estamos en Ataquillo Y vamos a ver qué podemos hacer Gente, hemos cogido en este caso un personaje como Zofía Para ir valiendo un poquito, ¿vale? Entre ser super en una partida En otros somos justo lo contrario Así que, vamos a ver qué tal En principio deberían estar aquí Vamos a comprar Vale, dice que tiene Moshi Están aquí metidos Perfecto, no hace falta ni dronear siquiera Viene por aquí alguien buscando Vale, ¿ves? Ya la hemos liado, gente Esto es lo que pasa por liarla Es que somos unos busco a puntitos, ¿eh? Que ayer ya no le han dado tantos puntos como antes, ¿no? Pero bueno Son unos busco a puntitos Más que nada por el equipo Que no sabemos si entenderán dónde iba a estar el punto Vale No tenemos nadie con nosotros Perfecto Se ve todo bien Se me ve ahí mi cámara Estupendamente Chujito con esto Vale Vamos a jugar un pelín más rápido, ¿vale? Vamos a jugar un poco aquí a fraquear, ¿vale? Vale, tenemos ¡Ay, va! ¡Madre mía! Vaya escopetazo la ha pegado, tú Ah, esa era la escopeta del amigo, ¿eh? Chujita que no tiene aquí Esa ventanita tampoco Vale, no hay nadie en estas Pues muy bien, ¿no? Dos para cinco, treinta segundos Estupendamente, tío Eso está guay Está muy guay, ¿eh, gente? Sería una tortura Sería una gilipolle meterse por aquí ahora Por tal cual, ¿eh? Más que nada porque va a estar todo el mundo mirando a esa posición Vamos a ir seguramente hacia Monitarnos nosotros Porque no podemos hacer otra cosa más, la verdad Aunque está muy complicado Dos para cinco, tío También hemos perdido a todos en los primeros treinta segundos de la partida Está cerrada CCTV Esta no sé si está abierta Cerrada Está cerrada, ¿qué cojones? Ay, ¿por qué me voy de arriba? ¿Señó un bongolo, tío? Vale, deberíamos ir a buscar el ser agente Va a ser que va a estar muy complicado, ¿eh? Acaba de salir el tío este para aquí, ¿verdad? Cerrada esta Ah, no, no ha salido Pues se me ha hecho verlo por tal cara, ¿no? Ah, bueno, crack Te me cuidas Vale, que había tres personas en el monitoreo, gente Pues muy bien, ¿no? Está re bárbaros, tú Re bárbaros, ¿eh? Digo, ¿usted iba por este? Digo, pues no No podía por este porque tengo aquí al amiguito Que es XD Vale, pues vamos a pegar un ruseo flipante Más que nada Porque viendo que vamos literalmente Dos para cinco En minuto dos treinta Esto vamos Significa que vamos a pegar un pedazo de ruseo Y que pase lo tenga que pasar Tengo la puesta en puñadura en ángulo, ¿verdad? Sí Tío, ¿cómo puede morir todo el mundo En treinta segundos? ¿Cómo? ¿Qué ha pasado, tío? Realmente voy a pegar un ruseo Que, como en este caso Pues bueno Como me va a dar igual perder esa partida Pero el hecho de que Pues ok Se me dice que me vamos perdiendo Pero es por mi culpa Porque tal Vale Pero ahorita ha sido llegada O sea, ha sido ir Del respawn A la primera entrada al edificio Y ya ver tres muertos En plan Ah, vale, tío Ok, ok, bro No pasa nada, eh, mi co No pasa nada Yo confío en todos ellos, ¿vale? No pasa nada Una primera ronda así Mala suerte se puede tener Pero ahí está Vamos a jugar un poco más Agresivito, ¿vale? Y sí, obviamente El tío ese me ha sido muy agresivo El examen lucy Por el hecho de que solamente estaba Uno ¿No? Éramos cinco para uno O uno para cinco, mejor dicho Hoy el tema va a ser agresivo En plan ¿Qué puede perder? Que muera él Ya está, igual Hay otros tres más, ¿sabes? O cuatro Ha tenido ese mal timing En ese sentido, vaya Lo malo He tenido mala suerte De que justo cuando Iba a pushear a esa melusi Ha salido el bandit por ahí atrás Que me dice ¿Dónde cojones va el bandit? ¿Sabes? Pues no lo sé ¿Y ya te ha dado esa cagada del bandit? Ah, perfecto, amigo No lo hemos cargado Pero vamos Gracias a esa cagada del bandit Hemos muerto Vale Vamos a ir por principal Por favor Déjame Hemos salido justo por la contra Mucho cuidado Que no nos peguen un tiro en la cabeza Y vamos a ver Salido justo por la O sea Justo por el lado Que tenemos justo delante Pero nada Tiene pinta de que va a luchar Ese back Cuidado con esto No va a ser que haya alguien aquí En total Vamos a ir por principal ¿Vale, gente? Vamos a meternos a tope Vale Vale Está abierto Tienen todo abierto Por lo que van a empezar A ir por arriba Tenemos que meternos a tope, gente Están arriba, vale Le he fallado encima, gente Qué mal lo he hecho Ahí Se ha metido el tiro arriba, gente Tenía que tener mucho cuidado De las dos trampillas Pero bueno Hemos dicho que rusheamos Y hemos rusheado Vete si está más mal Lo que va a plantar Es un hatch Es absurdo, tío Donde están plantando Y haciendo las cosas Pero es normal, ¿eh? O sea No puedes plantar en el otro lado Porque no puedes Tío Va a trolear, la verdad, ese Bueno, igual puede hacer aquí Un pequeño troleito Un pequeño bait Tiene toda la Es que ¿Por qué siguen haciendo eso? Ay ¿Sabes qué es lo peor? Que a este lo pueden matar En cualquier momento Porque tienen todo el techo Arriba abierto Y se la pela Que es lo peor, ¿sabes? Nada, está muerto ¿Las on door? ¿Estás bien? ¿Bahand you? ¿Bahand, behind? ¿Other bomb? ¿Ya? ¿Something? Hemos sido los únicos Que hemos dado la info Sabe que es lo peor Hemos sido los únicos Que hemos dado la info Vale, vamos a ganar Porque no da tiempo A difusar Pero oye It's hiding Está oculto, dice Una pena, gente Una pena Lo malo No, no, nada Tenemos que haber Cubierto posiciones Y no podía estar Una sola persona Cubriendo dos trampillas Cuando se sabe Que están todos arriba A ver Dice Smoke, ¿cómo me viste tú a mí? Hacker Hacker, hombre Hacker Ha dicho el tío Vale, esto por aquí Esto por acá Hemos dicho que vamos a atacar Fuertemente Y vamos a hacerlo claramente Dice que ¿Quién eras tú? Hachudero Back Back, back Se ve complicada Sí Porque mi equipo No tiene muchas luces De hecho cuando Eran dos para dos O dos para uno Creo que era Y ha muerto uno de ellos Yo pensaba que había muerto El que estaba en la otra bomba ¿No? En la bomba de ¿Cómo se llama, tío? De De Ay, de panel eléctrico ¿Cómo se llama, tío? No me acuerdo ¿Cómo se llama? Bueno, no me acuerdo El suministro no se me llama ¿Vale? Pensaba que había muerto ese Porque he dicho Digo, hostia Digo, hostia ¿Te estás poniendo a campear Literalmente Con todo el techo abierto Después de que hayan matado A tu compañero Que lo han matado desde ahí Tío A mí, obviamente El no haber mantenido Una posición Clara Pero, claro ¿Qué cojones hago? ¿Sabes? Dos trampillas Un bug Diciéndome que no tenemos el seda Pero eso es normal ¿Vale? Pero no haciendo nada más Coño, ponte al cubrico Valle Lo peor que encima He tirado los tiros Un peli más arriba Vale Tú ya que están Ah, no Pues eso significa Que están aquí abajo Están encajeros ¿Verdad? Sí, están encajeros Vamos a identificarlo Porque además Sé que tienen mis compañeros Con que no se cagan encima Dos ADS Se han puesto un tercero más A ver si me ha fallado Toda bala, la verdad Mucho ojito Vale Vale, vamos Más o menos bien de tiempo Aquí una granadita Vendría muy bien Un club Claro, una granada No, porque lo pararía Esto Si es un imbécil ¿Verdad? ¿Verdad? Podemos tirarlo Desde aquí arriba Cúbreme No más Cúbreme tú Hemos roto Dos De los tres ADS Qué buena Oye, oye, oye Pero mi equipo Se ha puesto las pilas Vale El último está encuadrado ¿Qué va a hacer el tío? Ahí está Pipeíto contra él Qué bien Oye, qué bien Oye, parece que mi equipo Ha reaccionado, ¿no? Sí, sí, sí Mira este, mira este Este es el que tenía seda O sea, aquí son todos Una panda de fraggers Que te cagas, ¿eh? Increíble, oye Increíble Bueno, dos, uno Al final hemos sabido Sabido, mejor dicho Sobreselir sobre ello Muchas veces es mejor Literalmente jugar a tu puta bola ¿Vale? Que vas mejor Y en plan, en total Va a pasar exactamente lo mismo Vale Por supuesto Nosotros no hemos vetado ¿Vale? Hemos empezado Bueno, no hemos empezado Ellos a vetar Nosotros no hemos vetado nada Porque decimos ¿Para qué? Hemos dicho ¿Para qué? ¿Sabes? ¿Para qué? Una class Quiere cogerse al amigo Pues un bandis Bandis escopeta ¿Ya, gente? Me apetece una escopeta Aquí en plan Uff En plan bonitico, ¿eh? Y este Este va a Baguchi Uy Este, este está guapo, ¿eh? En plan El patito de la guerra Estoy compuesto en láser No estoy entiendo, ¿no? Sí, vale, sí Vale, pues Vamos a hacer un poco de bandis trick Porque estamos en taquillas, ¿verdad? Diría que sí Diría que sí, mijo Vamos, compañero No me tardes mucho en cargar La verdad Pero esto Os gustan los vídeos así En plan, como de costumbre Que me pongo yo aquí a hablar y tal Comentar la partida O los queréis más editados Es que no me suelen gustar más editados, ¿eh? En plan Cortando Es que ¿Qué vas a cortar? ¿Sabes? En plan Si te pusieras a editar un vídeo mío ¿Qué vas a cortar? Porque estoy directamente Todo el rato hablando, ¿sabes? No puedes Vas a cortar a lo mejor El momento de tensión Pero es que entonces Te quitas todo el drama A la partida, ¿sabes? Por esto Tengo el C4 Y no debería A ver, no debería Que podría haber tenido El alambre mucho mejor, ¿no? Si no le pego los pies a la amiga Vale ¿Cómo vas a quedarnos todos aquí Campeando en el mismo sitio? Tiene toda la pinta, ¿verdad? Es que está todo sin hacer nada, tío Nadie se ha pillado alambre Yo primero, ¿vale? Pero bueno, porque me he confundido Pues nada, pero hay que cerrar esta puerta No queda otra Y lo peor Que la de metal Y la de metal está a mí No me hagáis juego, por favor Tío, ¿en serio? Todos en la misma posición, ¿verdad? Madre mía, la estrategia de estos, tío Estras reloot Sí, bueno, lo que tú digas Yo eso no escucho en la vida, ¿eh? Lo peor que voy a morir el primero, tío Una cabrera En punto esto que es, tío ¿Qué es esto, amigos? Un pedazo de cantidad de que te cagas, tío Estras reloot A ver qué coño es El tema me está rapeleando invertido allí Bueno, igual se ha metido ahí a tope Aquí no se puede hacer mucho Mira, me voy a cagar en todo Déjate de Estras reloot y su puta madre Los bombardeaban a plantar nada Ya hay como infantil, no hay Así que normal, tío Claro, seca, amigo Mucha suerte Ah, no Tres parados ¿Qué cojones? Ay, va Me cago en la madre que te parió, primo Tío, que íbamos Ah, no íbamos tres para uno Pasar con la mierda, esta Tío Yo creo que esto Van todos juntos, ¿verdad? Esa gente Nada, tío O sea, me he confundido Pensaba que éramos tres para uno De hecho, lo he dicho en alto Y digo, hostia Digo, que somos tres para uno Y no sabe muy bien cómo, la verdad He dicho, hostia Digo, vale Me he pasado por delante la ventana Sin saber que no éramos tres para uno Sino tres para dos Por eso soy tan agresivo Me comí a ese Pero nada Me ha pegado por todos lados Vale, pues la verdad es que es súper guay, ¿no? Esa, esa strat, ¿no? O sea, le hago caso a una strat de los guiris A una estrategia de los guiris Y sale súper bien ¡Guau! O sea, tanto Caveira Jagger Una Valkyrie también Es en plan ¿Qué coño hacéis? Vamos a decirle Nice strat Ahí está Por si no se dan cuenta Que ya soy muy buena elección, ¿vale? Muy buena elección, tío Muy buena elección, la verdad Amazing Ya me ha sido dicho Digo, ellos van a plantar Están de camino a plantar Bueno, van a plantar en A, ¿no? ¿Por qué coño? Han tirado todo ¿Por qué? Estamos todos aquí Bueno, ha hablado este Average Piglet Que va, por supuesto, último Irán a hacer lo mismo Pues tiene toda la pinta de que sí ¿No? Otra vez el puto C4, tío ¿Por qué el C4? No sé por qué estuve jugando Kirsa Y algún interés Bueno, en fin Algún inteligente Le habré dicho Que no se pille alambre Con Bandit, ¿no? Que es mejor C4 En fin Algún iluminado, ¿no? Se lo habré dicho Ay, Dios santo Luego esos iluminados Y tantos en plata En fin Pues nada Reforzamos esto por aquí Vamos a reforzar simplemente Una Porque lloro Otro Claro, es que no hay nadie Otra vez tantos trolleando Biddylay campea Madre mía ¿Qué es esto? Vamos, venga, venga Venga, rapidez Pues nada Me quedaré El Biddylay game ¿Qué es esto, tío? Otra vez en el mismo sitio Que antes La misma persona En otro sitio diferente, tío O sea, la misma persona Con otra persona es diferente Pero es lo mismo, tío Nah, son todo equipo Lo que sea Son más malos Pobre que nada Nah, este no ha visto el tron, ¿verdad? Ni lo ha visto Ni lo huele Aquí parece que no me debería pasar nada Buenísima esa ¿Qué joder? ¿Qué pasa a la puerta, tío? Biddy me debería cubrir Pero Biddy no va a hacer nada Ya ha caído Frosty Perfecto Segunda granada ya Me ha quitado solamente 13 de vida Por favor, cúbreme Vigil Vigil no me va a cubrir una mierda, tío Vaya, vaya Vaya Personaje, tío No me va a cubrir Vigil, ¿verdad? ¿Cómo coño? ¿Cómo coño me ha roto esto? Mierda No tengo, no tengo No tengo Corre, corre, corre Me mata, obviamente ¿Por qué? Porque tengo aquí un puto compañero Que hace la puta mierda Que está aquí tocampeado Y dice Ah, bueno Pues buenas tardes ¿Dónde cojones he captado a la tercera, gente? Ay, madre mía ¿Qué es esto? ¿Qué es este equipo de pedazos de...? Ay, Dios santo hermoso Ni un puto ADS, tío Ni un puto ADS Ni nada ¿Por qué? Pues para buenas tardes Nada, son equipos Están troleando, tío Y encima me cojo escopeta Para estas distancias tan cortas Pero claro, digo Pues para qué, ¿no? Estoy aquí intentando Hacer todo Venga, si las permita Estoy intentando, literalmente, hacer todo Yo solo Porque tengo un Vigil Que no está haciendo nada Pásan los drones Ni los hueles En plan, no, no Me voy a quedar quieto Para que no me escuchen Ni me hagan ni bebé Ay, Dios santo hermoso Bendito Te digo, lo he hecho Muy bien desesperada, ¿eh? No me ha dado tiempo Bueno, pues lo que hay, la verdad Eso sí, pensé que estaba yo solo Bueno, de hecho estaba yo solo Pues tenemos ahí el Vigil Tranquilito Pero claro, con escopeta Te digo, lo habré quitado Como mucho mitad de vida Al Sledge Tal cual, ¿eh? Mismo sitio Qué pesadilla, tío Qué pesadilla de gente Qué pesadilla de gente, tío Mira, vamos a hacer una cosita Voy a cogerme un... En esto Pero me voy a ir a tomar por saco Y por favor Le quitamos el alambre Gracias O sea, le ponemos el alambre Qué estrés de partida, gente ¿Por qué hace estas cosas tan raras la gente? Incluso me podría pillar un Jägger Pero que le den por culo Sorry, pero... Amigos Amigos, a chuparla Voy a poner dos cosas Me voy a pirar a pelear, la verdad O sea, es que el mismo tío O sea, el primer tío El tío que se ha metido una En la primera ronda Que se ha quedado también ahí atrás La han tirado un poco desde abajo La siguiente Se coge un Vigil Para hacer exactamente lo mismo, tío De putos locos, tío Qué juego más estresante, hermano Hermano, bro Lo quito Y tú, porque aquí el amigo Venga, sí, venga Venga, feca, venga Eh... Hoy va, el lagazo ¿Qué ha pasado, tío? Se me ha quedado el persona de parar Me voy a poner esto y me lo aspiro, ¿eh? Bueno, pues espérate Vamos a ver qué cojones hacemos, tío Me interesa remontar esta partida Cuidado, al final me he pegado un tiro en la frente Madre mía Se me tengo que quedar aquí Porque el puto que hay no pone nada, tío Tía Sorry Lo he tirado yo sin querer, ¿no? Sí, pues sí Mira, madre mía Mira Están puto trolleando, tío Todos otra vez para allí Y esta, a ver Eh... Adivino ¿Se va a meter ahí? Joder, hermano Es que es imposible Ah, buenas horas, mía Lo mismo me mata esta mierda, tío Lo mismo me mata la mierda esa Porque, claro ADS, ¿pues para qué, no? Como hemos dicho Ah, bueno, vale Me das también Por favor, que me cubra ese lesión Que estáis puestos para eso Que es el Tommy de antes La madre que te parió Se ha metido con la granada En la boca, tío El lesión Ah, ahí se pira, ¿no? Vaya fracaso de partida, gente Impresionante Que hay de separación de equipo Mira, estaban todos allí Se han pirado Se me va a joder bastante Ese lesión que ha tirado ¿Cubre otra cosa? Vale Ahí está el Neo Son dos Pero hay tres en total En ellos, eh No se puede que no hay nadie aquí Hay suerte cuando vayan a pasar por aquí ellos Maverick, por favor Keep it first El enemigo ha localizado una bomba I believe I believe Why have cheated on you? You're right and then Tenemos que rotar despacito, pero tenemos que rotar rápido también, ¿eh? Vale, Lession la está liando, que te cagas, ¿eh? ¡Listo! 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 ¡Está bien! ¡Qué saído, eh! ¡No te vas a ir! ¡Voy a ir por la puerta! ¡Voy a ir por la puerta! ¡Voy a ir por la puerta! ¡Let's gooooooo! ¡Scopetacito! Tío, luego me gustaría ver la repetición, mejor dicho la... Sí, en el modo repetición y tal Para ver la cadero en Lession, ¿vale? Porque a Lession la han liado una en plan de... ¡Madre mía, Lession, Lession! Que estás haciendo Lession, Lession, Lession... Al final la ha liado, la verdad ¡Qué garrindongo con eso! ¡Uh! ¿Qué garrindongo? ¡Pues si iba full trolling, tú! ¡No conseguiré full ahí! ¿Sabes? Pues, gente... En fin, ¿no? ¡Wow! Sí, mis compañeros son unos trolls que te cagas tú ¡Oh sí, van! Los tres juntos... Creo que son... Este, este y este junto Y este que es el Lession Vigil O eso creo, ¿vale? Sí, el Lession es la de antes Este va suelto, creo, eh Según parece, la verdad Eh... Me molaría pillarme un Thermite ¡Wow! Venga, va Vamos a pillar un Thermite, gente Estaba pensando, digo, vale Digo, tenemos... Es que conociendo a estos tíos Que van full trolling Digo, estos van a ir rusheando Y si van rusheando, me molaría ir con ellos ¿Que perdemos? Bueno, pues perdemos así, ¿sabes? O tal, que vayan rusheando Y mueran todos a los 30 segundos Pues muy xc, ¿no? Ya te digo, la Sofía La he escuchado porque... Porque se ha empezado a mover No se me ven por qué, la verdad Están arribita, wey Vale, vamos a controlar un poquito El tema de la... La gestión de drones Vamos a dejar de romper tantos El Capcom El Capcom, vale A ver que... Que tienen de inhibidores Aún así tenemos un carno Si tengan lo que tengan Nos vamos a poder tratarles ¿Aquí no vieron a esto? ¿Aquí no? Sí, por aquí Ay, que me he confundido, mi hijo Vale, vamos a ir nosotros De este obviamente tenemos que ir desde el principal Desde aquí Con los compis Vamos arriba Intentamos entrar Os hemos dicho limpiar En este caso droneando A los que van a entrar Para CCTV Mucho queda con los Spawn Killing Se le ha sudado el Spawn Killing, ¿no? Se le ha sudado como un titán, la verdad No me abréis todavía Vale Ah, no me abrí Dale la ventana No me disparéis Que no me dispare nadie, por favor Es que estoy viendo que la vamos a liar, gente Estamos viendo que la vamos a liar Pero ferozmente Mira, nadie mirando allí Todos mirando a la misma puerta Todos mirando a la misma puerta, tú Madre mía Sí, efectivamente van los tres en equipo Efectivamente van los tres en equipo Vaya tres, tú Vale No estoy inhibido No puedo hacer absolutamente nada por aquí Esperemos que todo esto esté limpio Me queda apenas una balita esto, ¿vale? Ah, bueno Ahora sí Esto va a ser bastante complicado Porque está todo súper inhibido Me voy a poner aquí a dronear Porque no me fui ni una mierda de estos tíos Dos para cinco, ya Aquí debería venir alguien Ya que están dos para cinco Debe empezar a rotar a alguien Va a abrir seguramente aquí Campeñero, ¿tienes aquel disponible? Dime que le pegas No, no le va a pegar ni mierda Qué buena esa piñita Voy a empezar a rotar a alguien desde atrás, eh No, no, no le va a pegar No, no le va a pegar Ok, ¿qué dojo quieres hacer? No, no le va a pegar Tira, hombre No, no le va a pegar No me lo va a pegar No le va a pegar Un choco ahí deben estar el gente Mete segundos, creo que da tiempo No lo sabía, tío Me había sorprendido que te cagas el que estaba fuera de fuente, gente Qué pena Perdón, el que estaba justo en la L, ¿vale? Que me ha hecho wallbang Digo, tengo aquí uno metido Digo, tengo tiempo de sobre en principio Digo, vale, tengo uno a mi derecha Ese es el que me iba a joder, también te digo No hubiera dado tiempo a plantar Pero justo cuando me iba a poner a plantar Digo, hostia, no me lo creo, me he caído Vale, pues un poco La verdad, un poco Me han dicho los otros que había un FK ¿Qué ha dicho? Ah, me ha dicho eso Uno de los otros dice que está Que está FK, un poco deshonorable, ¿eh? Dicen aquí For honor, por el honor vikingo Pero honor, cero, amigo Eso es mentira, hombre No digas mentiritas Por Dios, tanto hermoso, bendito Oye, para el final se pone muy interesante esta partida, ¿eh? Escopeta Alambre Y cero jaggers Vamos a esperar primero a que nos tiren las granadas ¿Vale? Incluso podemos ir Podemos jugarme agresivo, en verdad, ¿eh? Te lo digo, vamos a jugarme agresivo Vamos a jugarme agresivo, que le den por culo Vamos aquí para divertirnos Y hoy nos divertiremos, gente Ponemos esto por aquí Míralo, tío Vaya equipo de tres Que sí, amigo, que sí Estos están full doblados, van borrachos todos Van borrachos, tú Pero este no está reforzando a nadie, ¿vale? Es el único que está reforzando, para que solo lo sepáis Ay, Dios santo hermoso Vámonos, venga, que sí, vámonos Estos paños chicos, hombre Estos paños chicos Ya tengo una edad, hombre Tengo una edad Vale, pues a ver qué tal, gente A ver qué tal sale esta troleada Sí, cómo se ve que van a ir los tres en equipo, ¿eh? Si es que los vuelos, los vuelos Atontunada, vuelo, gente A ver, estará el típico Caramelo, tú también estás troleando ahora Cáete Digo, hemos jugado ahí Hiper, más o menos Bueno, Clenardo no, pero casi, ¿eh? Voy a tener mucho cuidado con esto Vale, hemos cargado a los típicos tontos Que me tiraba siempre la granada Y al que siempre estaba detrás cubriéndolo Y bueno, siempre los dos juntos, ¿eh? ¿Sé qué coño es? Nada, te han jugado a los tres agachados Tío, me he quedado parido ¿Tenemos un pasillo? Lo único que podemos hacer es aguantar Te ha ganado a los tres, tú Ahí va, claro, de la ventana Claro que es, amigo Siguen trolleando estos tíos Bueno, pues GG Will Play La verdad, no se va a hacer mucho más por aquí Fallo mío, ¿eh? No prever que me va a estar en la ventana Mira el ramping, tío ¿Cómo reaccionaríais vosotros Una partida así, gente? Con estos personajes, tío Con estos personajazos así Anda, que también el de atrás No va a dar ni uno el de atrás, ¿eh? No sé quién era Pues en fin, GG Will Play Nada, mi gente Un placer Un buen likecito Para continuar con esta maldita enfermedad Que es jugar al R6 Porque va, de ahorita Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! En fin, pues muy XD, ¿no? La verdad, muy XD Gente, me he quedado aquí con las ganas ¿Vale? Vamos a ver la repetición En este caso De esa jugada de Lesion Que hemos dicho Uy, que han empezado a lo que ir a decir Madre mía, se va a estar liando y tal Vamos a ver qué tal, ¿vale? Vamos a ponerlo ya en uno O sea, un por uno Esto se veía así, ¿verdad? Vale, vamos a verlo justo así Vamos a ver lo que hace este ratoncito ¿Vale? Llamado Lesion Vale, estoy aquí cubriendo Ah, pues mira Madre mía, a todos los drones que había tú A todos los drones que había tú Aquí me he quedado por si acaso Pero si me están cortando y tal Que de hecho ese Esa no sé quién es, la verdad No sé si es Sofía o... Sí, creo que es Sofía Ah, no, Sofía es la que viene ahora por aquí Por... Por fuera Vale, mira Yo aquí ya empiezo a rotar Como estáis viendo Me quedo esperando El que está cortando en pasillo Que era bastante lógico en este caso Lesion sigue por aquí A su bola Ahora es cuando la empiece a liar, ¿verdad? A ver Bueno, aquí sí que sin hacer mucho Ha vendido totalmente Lo que viene siendo Ah, bueno Está cubriendo bastante bien Está pidiendo un pixel largo Bastante guay Se hace la pateada En plan, no sé qué hacer Me voy a quedar quieto por si acaso Aquí me enchufo ya uno Aquí sabe ya que venimos Lo ha visto Pero más tarde que mi padre en Viragreta Aquí empiezo yo a disparar Al que está justo en fuente Como estáis viendo Aquí le toma la posición ¡Hostias! Por eso estaban quejando Madre mía ¡Hostias! ¡Hostias! Esto es lo que estaban diciendo Tú La Lesion la estás liando Lesion la que estás liando La acaba de tirar a secador En vez de pulsar Se mete a correr Claro, no más que se lo coman Tío Aquí ya vengo yo No, estoy yo Espérate Aquí Tengo que tocar las copetillas Aquí lo tiro Vamos a darle un segundillo O unos cinco segundos para atrás Tómale, perro Tómale Aquí no escucho Que están plantando A ver qué es lo que hace La Sofía No ve cómo fue La masacre De parte de la Sofía Por ese movimiento que hizo Toma tú Por ese movimiento que hizo Me lo enchufé A ver Vamos a poner camarita Gente Vamos a poner camarita 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 3, 2, 1 Arpechito Let's go Ahora sí que sí me voy Adiós Madre mía la tropeada Adiós